¡Listo el toro! ¡Listo el jinete! ¡Oh, listo! ¡Nos vemos con la monta! ¡Las miradas clavadas al cajón! ¡El cajón de la fama y el dinero! ¡Con la monta! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Listo el biselio! ¡Listo el歩道! ¡Listo el biselio! ¡Listo el biselio! ¡Listo el biselio! ¡Sorba! ¡Listo el biselio! ¡Vamos al menos, muchachos! ¡Ahí está! ¡Ahí está el biselio! ¡Sólte el biselio, muchacho! ¡Aquí, a vos! ¡Tres, cuatro! ¡Picho mielo, picho mielo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!